Hoy en Radio Resultados. Interponen PAN y PRD, acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el plan B de la reforma electoral. Partidos políticos harán plenarias de legisladores en el Estado de México. Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca castigar el plagio de tesis. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 23 de enero y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al rector de la UNAM, Enrique Graue, y afirmó que su mensaje sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel fue puro choro mareador. Lo del rector, pues está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador. López Obrador criticó este lunes los rumores valintencionados que han circulado en redes sociales sobre el estado de salud del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. Ha habido mucha especulación y una actitud miserable en torno a este asunto, porque vi un video, digo, un mensaje, creo que en tuit, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. El presidente aclaró que el titular de la Fiscalía General de la República se encuentra en recuperación en su casa tras someterse a una operación en la columna. Yo puedo informarles, pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, en la infiltración, vamos a decir, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando. Y le decíamos que se mejore. El jefe del Ejecutivo lamentó la muerte del coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo, quien murió durante una emboscada a militares en Michoacán el pasado viernes. Expresar mis condolencias a los familiares de los oficiales del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que perdió la vida en una emboscada en Michoacán. El presidente aseguró que el plan puesto en marcha desde 2019 contra el sargazo en playas mexicanas ha funcionado, por lo que continuará. Vamos a continuar con el mismo plan. Ha funcionado. Yo recuerdo que cuando iniciaba el gobierno, en el 19, estaban muy preocupados los del sector turístico. Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática interpusieron la mañana de este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que se busca, se invaliden dos leyes que están impugnando. Pues desde luego que esperamos que la Corte de nuestro país, el máximo tribunal en materia constitucional, nos dé la razón e invalide las dos leyes que estamos impugnando, las reformas a esas leyes que forman parte del llamado plan B electoral. Por su parte, Marco Cortés, presidente del PAN, afirmó que además de la presentada este lunes serán varias acciones de inconstitucionalidad, las que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el plan B de la reforma electoral. Durante esta semana también se presentará a título del Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República, otra acción de inconstitucionalidad más. Esta misma semana también, a título de los alcaldes que se ven afectados por esta reforma electoral, presentarán una controversia constitucional. Con motivo de las próximas elecciones para gobernador en dos entidades el 4 de junio de este año, los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PAN en la Cámara de Diputados preparan sus reuniones plenarias en el Estado de México y Coahuila del 30 al 31 de enero. En Morena se planteó que al menos durante un día la reunión se realice en Ixtapan de la Sal, en respaldo político a Delfina Gómez, y el PRI se concentrará un día en Toluca para apoyar a Alejandra del Moral, y al día siguiente continuarán sus trabajos en la sede del partido a invitación del dirigente nacional Alejandro Moreno. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y actual funcionario del gobierno de Hidalgo, Santiago Nieto, anunció que se unirá a la campaña al interior de Morena a favor del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2024. Luego de que los futbolistas Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna difundieron videos en los que saludan al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el tabasqueño lamentó que sus publicaciones les hayan generado ataques. Por medio de redes sociales, el titular de la Secretaría de Gobernación expresó este domingo que el momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une. Tras el caso del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, en la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que busca reformar la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México con el fin de castigar el plagio académico. Economía. De acuerdo a datos del Inegi, la economía en México terminó el 2022 con un menor dinamismo al caer tanto en noviembre como en diciembre. En el onceavo mes del año, la economía se contrajo 0.13% y en diciembre 0.37% a tasa mensual, esto de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica. Clima. Durante este día, el frente frío número 27 y la cuarta tormenta invernal de la temporada, asociados con las corrientes en chorro polar y subtropical, se desplazarán sobre el noroeste y norte del territorio nacional, provocando vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora y tolvaneras, ambiente muy frío, agélido, con heladas y chubascos sobre las regiones mencionadas, lluvias y caída de nieve o agua nieve en Sonora, Chihuahua y Durango, además de lluvia en gelante en Coahuila. Por otra parte, el frente frío número 26, con características de estacionario sobre la península de Yucatán, interactuará con un canal de baja presión en el sureste del Golfo de México, propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó la primera etapa de la instalación de la planta fotovoltaica en los techos de la central de Abasto, ubicado en la alcaldía Iztapalapa y considerado el mercado más grande del mundo, con 367 hectáreas. La mandataria capitalina detalló que esta planta de 18 megawatts responde al trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, con una inversión de 500 millones de pesos. Esta planta es de Comisión Federal de Electricidad. En total, el costo es de 600 millones de pesos, esta planta de 18 megawatts. Y es una inversión de la Secretaría de Energía a través de un fondo que tiene la Secretaría para Energías Renovables, de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de la Ciudad de México ha invertido en total 100 millones de pesos también para esta central. Ángela Holguín, de 16 años, que desapareció el pasado 19 de enero en el paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, fue localizada con vida, según informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina este sábado. La menor fue trasladada hasta las instalaciones de esta dependencia, luego de ser encontrada en el municipio de Nezahualcóyotl, en Las Águilas, en el Estado de México. Información de los estados. Seis personas fallecieron y una más resultó herida luego de una balacera en el puerto de Veracruz. Entre los fallecidos hay dos menores. Los hechos ocurrieron en la carretera federal Veracruz-Jalapa, donde sujetos armados dispararon en dos puntos distintos contra dos vehículos. El primer homicidio ocurrió contra un taxista y el segundo fue un ataque a seis personas que viajaban en una camioneta, de los cuales solo uno de los pasajeros sobrevivió. El gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, dijo que el ataque se trató de un ajuste de cuentas. Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI en Oaxaca, y que ordenó atacar con ácido a la saxofonista Marielena Ríos, pasará en arresto domiciliario su condena. Según dictaminó el juez Teódulo Pacheco, la saxofonista y su abogada defensora han acusado al juez Pacheco de dar por buenas las pruebas que presenta el acusado para seguir su pena en casa. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, publicó en su cuenta de Twitter que, aunque es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, no está de acuerdo con la resolución del juez en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal, y afirmó que debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para Marielena. Luego de varios días de acoso a conductores de Uber, cuatro taxistas fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, además de iniciar la cancelación de sus concesiones por alterar el orden público, informó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Osorio. De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos, publicado en un informe de farmacovigilancia se incluye nuevas reacciones a la vacuna Pfizer. No obstante, lo que sorprendió es que una de ellas se detectó un día después de recibir las dosis. La nueva reacción secundaria detectada fue el mareo, la cual se puede sentir dentro de las primeras 24 horas después de haber recibido la vacuna. Autoridades sanitarias afirman que este efecto es poco frecuente, aunque piden tomar sus precauciones. Un hombre de 72 años sospechoso de matar a 10 personas y herir a otras 10 en un tiroteo en un estudio de baile en California, este sábado, había frecuentado previamente el establecimiento. Dijeron fuentes oficiales a CNN. Como aún no está claro qué motivó el tiroteo, se emitió una orden de registro para la casa del sospechoso. El sheriff dijo que es demasiado pronto para decidir si podría haber sido un crimen de odio y los investigadores todavía están trabajando para determinar si alguna de las víctimas era conocido por el atacante. El FBI registró el viernes 20 de enero la casa del presidente estadounidense Joe Biden en Delaware, donde encontró documentos adicionales con marcas de clasificado y retiró algunas notas manuscritas del mandatario. Indicó el abogado de Joe Biden el sábado 21 de enero, aunque el presidente permitió de forma voluntaria que el FBI entrara a su casa. Tecnología. Twitter está probando implementar la función de videollamada en la aplicación, sumándose al resto de redes sociales como Instagram, Facebook o WhatsApp, que ya disponen de esta herramienta desde hace tiempo. La red social de Elon Musk está trabajando en distintas funciones que planea introducir en la red social para aplicar mejoras y atraer a los usuarios espectáculos. Avatar, la forma del agua, mantiene su dominio de la taquilla con una recaudación estimada de 19.7 millones de dólares en su sexto fin de semana de exhibición en Norteamérica, informó el domingo el Observatorio de la Industria Exhibitor Relations. La película de James Cameron alcanzó casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo, con una venta acumulada de 598 millones de dólares a nivel nacional y 1.420 millones en la taquilla internacional. Esta cifra convierte a la película de Disney, en la sexta película de la historia, en rondar los 2.000 millones de dólares. Deportes. Los 49ers de San Francisco consiguieron su pase a la final de la Conferencia Nacional tras vencer 19-12 a los Vaqueros de Dallas. San Francisco se jugará el pase al Super Bowl ante las Águilas de Filadelfia el próximo domingo a las 2 de la tarde. Por su parte, los bengalíes de Cincinnati ganaron 27-10 de visita ante Buffalo Bills, obteniendo su pase a la final de la Conferencia Americana por segundo año consecutivo. Los bengalíes enfrentarán a los jefes de Kansas City el próximo domingo, pero a las 5 y media de la tarde. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.